Hola reinas, welcome back a un vídeo sobre libros. Tenía unas ganas de grabar porque se ve tanto el suelo, no me gusta que se ve tanto el suelo. Es que no tengo trípode aquí y estoy utilizando un cojín, pues haz lo que hay. Tenía muchas ganas de volver a grabar vídeos sobre libros o vídeos que fueran más de me siento y charlo. El vecino ha decidido volverse a cortar el césped ahora. Fantástico. En fin. Por favor, no esté mucho rato. No quiero. Es que se escucha un montón. Criminal lo del vecino, eh. O sea, que pa' aquí no la ves. Tío, son las 2 y 16. ¿Quién corta el despe a las 2 y 16 de la tarde? Sobre todo aquí que hace 92 grados. ¿Esto cuánto es? Es que no sé por qué me he puesto los grados en Farenheim cuando no los entiendo. O sea, lo único que he pillado es que 104 grados Farenheim son 40 grados. Pero aquí nunca llega. 33 grados. Ahora mismo hace más de 30 grados. Y la sensación, yo os digo, que será de 37. Porque aquí hace la humedad increíble. Pero es que el vecino ha decidido que es la mejor hora para cortar el césped. Llevo puesta mi camiseta de All Lady. Y vale, ¿esto qué es? Porque se ve como con rayas. Espero que eso sea el reflejo nada más. No, que esté sucia. No entiendo nada. Bueno, pone aquí Good Days Book Club. Que creo que lo he enseñado en algún medio. Que me lo había comprado. Y por detrás por el diseño. Que a ver si yo lo enseño. Tipo que no me voy a levantar ahora y ponerlo. O sea, enseñarlo. Porque ya llevo un rato grabando y no he dicho nada. Este vídeo viene en parte porque el otro día en uno de los vlogs que estoy subiendo de mi verano americano. Una muchacha me preguntó que si iba a hacer más vídeos de libros. Y yo me quedé con cara de... Pues si tú quieres. Aunque sea una persona que me haya escrito. Yo lo hago. Yo lo hago encantada. Porque no hay cosa que me guste más que charlar. Y charlar sobre libros más todavía. Así que pues hoy me apetecía sentarme y pues eso. Charlar sobre libros y nada. Mucho toque que se vea tanto al suelo. Pero es lo que hay. Voy a estar dejando imágenes de todos los libros que voy a mencionar. Porque como podéis comprar por el título os voy a hablar de algunos libritos. Que considero que son bastante rapiditos y ligeritos para leer en veranito. Yo sé que estamos a... Ahora mismo es 25 de julio. Espero no tardar mucho en subir este vídeo. Y sé que hay gente que tiene normalmente las vacaciones en agosto. Por lo que digo, mira. Mejor grabarlo ahora que nunca. Además eso, que me apetece mucho grabar vídeos sobre libros. Entonces, ayer estaba haciendo listas o recopilando pues libros de los que quería hablar y demás. O vídeos que quería hacer. Y me salieron como que varias ideas. Y dije, mira, poquito a poco. Voy a hacer 50 vídeos de libros del tirón. Pero poquito a poco. Tengo el ordenador ahí. El móvil y el iPad aquí en el suelo conmigo. Porque en cada sitio tengo algo puesto. Tipo de info y demás. Porque no me lo he preparado el vídeo. O sea, lo único que he hecho ha sido recopilar una lista de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete más o menos. Sí, creo que son siete. Sí. Siete libros. El primer libro del que quería hablar. O más bien de la primera autora que quería hablar. Que tenía un montón de ganas de recomendar y hablar de esta autora. Es el libro de Out on a Lim. O el libro de Next of King. De la autora Hannah Bonham Young. Yo esta autora ya creo que he hablado... Sí, yo he hablado en... Si no me equivoco en el vídeo que hice. De preparando la maleta para Estados Unidos y demás. Y la mencioné. Que había sido de las últimas lecturas que había tenido. Tanto el de Next of King como el de Out on a... Out... Out on a Lim. Lo tengo aquí puesto el título. Pero es que no me sale. Vale, pues esta autora. Si no me equivoco. De Out on a Lim. Lo van a traducir. Creo que el otro día vi la noticia. Me hace mucha ilusión que lo traduzcan. Y que esté la gente reconociendo y demás. Pero a la misma vez como que me daba un poquito de reparo. No reparo. Sino que... Tenía muchas ganas de encontrar una autora nueva. Que conociera poquita gente. Y tener como que un mini fandom. Porque algunas veces me... Los fandoms tan grandes. Por ejemplo, Casa de Aclare. Doscientos mil libros. Y ya como que es un fandom que me aturruya mucho. Por la información. Y por todo lo que tienes que saber. Y por los spoilers. Entre que soy malísima contando sinopsis. Y que yo soy de las que prefiere ir un poco. Sin saber nada de la historia. Antes de leerla. Yo lo único que os voy a decir de estos libros. Es que os vais a reír un montón. Se leen rapidísimos. O sea, estos libros. Yo llevaba mucho tiempo diciéndole a mis amigas. Tío, es que no encuentro ningún libro. Ni que le ponga cinco estrellas. Ni que sea en plan pum, 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 pum. Un tipo que no quiere hacer otra cosa que no sea leer. Y con estos libros me pasó justo esto. Es más, el de Next of King fue el primero que me leí. Y me lo encontré de casualidad en Twitter un día. De estas típicas cuentas que te dicen... Me estoy leyendo un libro que va sobre X. Me llamó la atención. El de Next of King. Y me lo leí. Me lo compré en el e-book. Que estoy planteándomelo. Estos libros no los tengo en físico. Y me estoy planteando en un futuro hacerme con ellos en físico. Y me cago en todo. Trepezo. El puntero vecino cortado el césped. Parece que el vecino ha decidido distanciar su máquina de cortar césped. Porque si no, lo primero que voy a cortar va a ser su cabeza. O sea, se escucha todavía un poquito. Pero espero que la cámara no lo capte mucho. De todas maneras, sé que me tengo que comprar un fucking micro. No me apetece. Pero bueno. Y lo que os estaba contando, que me voy a estar aquí 70 horas. Y no os voy a decir nada importante. Que leáis a Hannah Bonamiam. Que es muy divertida. Te lo pasas Pipa leyendo sus libros. Tiene unos personajes cuquísimos. Tiene unos libros que para mí son diferentes. Diferentes al resto en el sentido de la diversidad de sus personajes. En el libro de Next of King nos encontramos con el caso. Señor, dame paciencia. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que aquí llueve todos los días. O sea, todos los días religiosamente a las 5 o 4 de la tarde, dependiendo del día, empieza a llover. Y llevo unos días que no está lloviendo tanto. Y la gente está aprovechando para cortar las junglas que se les crea a los alrededores de su casa. Y yo aquí sufriendo porque quiero grabar vídeos. Y por eso últimamente estoy grabando mucho sin hablar. Porque es que hay mucho ruido de fondo. Y me da coraje. Esto que es el Uber Eats. No me interesa. En los libros de Hannah Bonayán podéis encontrar diversidad de personajes en el sentido de el caso de Next of King. Una muchacha que tenía una madre que era drogadicta. Y ella pues ha estado en... Se me ha olvidado el nombre. Lo dejaré por la pantalla. ¿Pero cómo se llama esto? Son niños cuyos padres pues están metidos en problemas gordos. Y no se hacen cargo de sus hijos. Entonces estos niños van de casas de acogidas. Concho esto. No me salían... ¿Cómo se llama? De una casa de acogida a otra. Que pues eso no tiene ninguna estabilidad. Y es verdad que no es la primera historia que trata este tema. No. Pero sí que es verdad que yo encuentro tantas historias que lo traten. Esta muchacha desde el primer momento se sabe que se tiene que hacer cargo teniendo ella... Veinte. Veinte y poco. De un bebé. Se tiene que hacer cargo de la que es su hermana. Y conoce a un muchacho que quiere adoptar a su hermano. El hermano es sordo. Si no me equivoco. Se comunican a través del lenguaje de signos en varias ocasiones en el libro. Me ha gustado en el sentido de que lo que os digo que son libros diferentes. Son historias bastante reales y te puedes encontrar perfectamente en tu día a día. Y en el de Auronalim por ejemplo nos encontramos una protagonista que padece la misma discapacidad que la propia autora. Que es que una de sus manos pues no termina de formarse. Como que una mano muchísimo más pequeñita que la otra. Y el protagonista le falta una pierna. Me parece muy interesante y me llama mucho la atención que esta autora pues aunque sea con un dato. Aunque sea con una característica pues meta ese tipo de diversidad en los libros. Que no siempre se encuentra porque normalmente la chica está tremenda. El chico está tremendo por Dios. Y todos son perfectos. Todos son guapísimos. Todos son de portada de bogue. Y a mí este tipo de historias me gusta mucho. Que aparte de todo el body positive que sea de cuerpos normativos, cuerpos no normativos. Que también haya tipo de historias así, situaciones o vivencias que realmente te puedas encontrar en la vida real. Que no sean todo happy flower. No quiero contar mucho más porque yo creo que estas historias es cuanto menos sepas mejor. Y que te encariñes con estos personajes y que te rías porque es que te vas a reír. O sea, que a pesar de que tienen discapacidades o problemas o situaciones que pueden ser un poquito así. Son historias que se acercan mucho más a lo que te puedas encontrar en la vida real. Yo por lo menos lo he visto así. A mí me han gustado. Al que no le guste poco no lo lea. Ya está. Y a ambos libros le di cinco estrellas. Que eso es lo mejor de todo. O sea, que yo hacía mil que no le ponía un libro a cinco estrellas. Pero así sin pensármelo. Y a estos dos pues cinco estrellas. Nuevo autora de confort. Y ya me callo porque tengo que seguir hablando de los otros libros. Y voy a estar aquí. Seiscientos años. Otra autora que me encanta. Y yo sé que he hablado muchísimo, muchísimo en Twitter sobre esta autora muchas veces. Y siempre que he podido la he recomendado es Paliah Hibert. Y yo me he leído una barbaridad de libros suyos. O sea, todos no, pero me he leído unos cuantos. Y os quería recomendar un libro que me leí el verano pasado. Que es el de The Roommate Risk. Que si no me equivoco son... ¿Dos amigos? Es que ya me lío muchas veces con las tramas y demás. También el leer constantemente. Me ha pasado algunas veces que mezclo. Mezclo personajes, mezclo historias. Los nombres... ¡Pof! Se me olvidan uno detrás de otro. Voy a admirar que puse en la reseña. Porque he abierto mi Goodreads. Que si no me seguís en Goodreads últimamente estoy bastante activa. Y disfruto mucho de hacer como mini reseñas. Y sobre todo updates. Como que voy haciendo muchos updates. Mini updates de las lecturas. No recuerdo cuando fue la última vez que me quedaba hasta las tantas de la madrugada leyendo. Y me he sentido un poco como cuando tenía 14 años y me pasaba los días de verano leyendo un libro tras otro. Es que con esta autora es así. Yo los primeros libros que leí de esta autora fue la trilogía de las hermanas Brown. Que os voy a dejar por aquí en las portadas. Me encantaron, me encantaron. Ya os digo que no ha habido libro de esta autora que me haya decepcionado. También te ríes mucho. Tiene mucho spicy. Que esa es otra... O sea, que eso sí que hay gente que le gusta a mí. Me da un poco igual. O sea, si el libro está bien escrito me da un poco igual. Los personajes son todos magníficos, maravillosos. Yo os recomiendo pues que empecéis con el libro que más os llame de esta autora. Yo os recomiendo este libro porque yo recuerdo leerlo el verano pasado y que en un suspiro. Es que en un suspiro me lo leí. Pero que yo tengo entendido. Y sé que se ha hablado más de la trilogía de las hermanas Brown. A mí personalmente me encantó el primero, el de Get Alive Chloe Brown. Pero es que el tercero, el de At Your Age y Brown. Yo pensaba que no me iba a sentir tan identificada con este libro llorando. Yo terminé llorando con este libro. Increíble. Vais a reír, vais a llorar. Vais a empatizar un montón. A mí últimamente libros que me hagan reír. Mis dieces. Mis dieces. Porque es que creo que es una cosa bastante complicada. Y que encima como que se agradece. O sea que tú también hay veces que buscas libros que te saquen la lágrima. Pero es que también hay otras veces que el cuerpo como que te pide libros de echarte a reír. Y a mí en verano pues como que me pega a echarme a reír. O me apetece más. No sé. El siguiente libro que quería hablar y que creo que me lo terminé también el verano pasado. O sea estoy haciendo un poco recopilación de eso. De libros que me he leído más o menos en verano. El verano pasado. El de Icebreaker de Hannah Grace. Si no me equivoco. Y este libro es de esos típicos que para mí es atemporal. Porque yo soy muy mudrida. Esto creo que también lo he mencionado. Que me pega leer cierto tipo de libros en X estación. Es decir si el libro tiene lugar en otoño lo leo en otoño. En verano en verano. Funciona así. Y este en concreto trata sobre una relación de unos personajes que van a la universidad. Y tiene lugar durante el curso escolar. Y no me dio la sensación que me pegase más leerlo en una época u otra. Así que es verdad que hay una parte que tiene lugar en Navidad. Creo. Pero aún así. Recuerdo que me lo terminé el verano pasado. Que lo había empezado. Pero lo dejé estancado durante un tiempo. Muy tardé. Un tiempo en leerlo. Pero eso. Que se me hizo súper fresquito. Este seguro que lo habéis escuchado ahora. O sea no soy ni de lejos la primera. En hablar sobre este libro. Pero sí que es un libro que a pesar de que no fue como. Súper historia. Es muy ligero. Muy fresquito. Icebreaker. O sea. Relacionado con el patinar sobre hielo. Que a mí es una cosa que me encanta. Con el patinar sobre hielo. Y el hockey sobre hielo. Deportes de invierno. Fascinada por ellos. Y yo os lo recomiendo eso. Si queréis lecturas fresquitas. O tenéis este libro pendiente. Y necesitéis un libro muy fácil hongo. Y tiene sus dramitas. Sus cositas. Su pipipi entre los personajes. Está muy guay. Está muy guay. No tengo una review en Goodreads. Pero os voy a dejar literalmente lo que hice. O sea que el verano pasado me dio bastante por hacer mini updates. Y subir historias a mi Instagram. Que tengo varios destacados hablando sobre libros. Que lo tengo que actualizar por cierto. Y os voy a dejar por aquí el destacado que hice. De todas maneras lo podéis ir a cotillar en mi Instagram. O sea tengo varios destacados de libros. Y podréis cotillar todo lo que queráis. Pero eso. Que le dé un 4 de 5. Porque es lo que digo. No me voló la cabeza. Pero sí que se me hizo una lectura súper ligera. Súper rápida. Y que es lo que tengo aquí puesto. Buah. No me acordaba de esto. Tengo aquí puesto. En definitiva es una versión bastante mejorada. Escúchalo. Es que... De Maravilloso Desastre de Jamie McQuire. Y pongo aquí. I said what I said. Esto yo no sé si a día de hoy lo sigo defendiendo. Creo que sí. Recuerdo que cuando lo estaba leyendo. Me estaba dando vibes de Maravilloso Desastre de Jamie McQuire. Que a día de hoy si re-leo esos libros. Si termino esa saga que nunca la terminé. Porque aquí en español no se publicaron todos los libros. No se tradujeron todos los libros. No sé yo. No sé yo. Estaría gracioso. Estaría gracioso decir. Después de X años termino esta saga. A ver qué me parece. El siguiente libro que igual me lo leí también en verano. Y era la primera vez que leía la autora. Es el de The Switch. O En tus zapatos. Creo que se llama. O sea creo que lo tradujeron aquí. Así. De Bezoleari. Bezoleari. Si no es mala muchacha. Sí. Vale. Esta era la primera vez que leía la autora. Yo tenía una amiga. O sea. Tengo una amiga que la ha leído muchas veces. O que ha leído varios libros suyos. Y no paraba de recomendarme. Decirme Marta te lo tienes que leer. No sé qué. No sé cuánto. Y yo este libro me lo compré. Lo tengo en físico. Y creo que me lo compré en una tienda de segunda mano. Es súper entrañable. Habla de una abuela y su nieta. Y las historias de cada una. Conecté más. Y empaticé más. Y me gustó más la historia de la abuela. Pero ambas me fascinaron. Le puse cuatro de cinco. Tengo muchas ganas de seguir leyendo la autora. Tengo el libro de Piso para dos. Tengo el libro de Piso para dos. Y luego también tengo el de Road Trip. Ese también lo tengo en físico. Que igual me lo compré en segunda mano. Una ganga. Otra ganga. Y tengo muchas ganas de seguir leyendo esta autora. Me pega mucho leer esta autora en verano. Así que a lo mejor a ver si este verano leo el de Piso para dos. Pero es una autora que tenía muchas ganas de leer. Me ha gustado mucho. Os recomiendo mucho esta historia para leerla en verano. Porque igual para mí es atemporal. Que no tiene necesariamente lugar en ningún momento. Y estoy mirando aquí por encima la sinopsis. Y si os gustan las chicas Gilmore. Birding River. O aquí no hay quien viva. Os va a gustar este libro. Porque a mí era como que me daban vibes de todas esas cosas. Y las tres me gustan mucho. Y pues eso. Que leáis a Bezoleari. Y como siempre. Empezar por el libro que más os llame. Si os llama la atención una autora en general. No un libro. Empezar por el que más os llame. Que eso también pasa mucho. Pequeño inciso. Y a mí me ha pasado de. Están hablando mucho de X autora. De que tiene varios libros que gustan mucho y demás. Y tiene pues eso. Como esta mujer. Varios publicados. Vale. Pues en vez de empezar por el último que haya publicado. O por el que más famoso sea. Empieza directamente por el que más os llame. No por nada. Sino porque imaginaros que no os gusta. No sé. Como que os va a costar más. Si os leéis un libro suyo y no os gusta. Leeros otro suyo. Y a lo mejor ese sí que os gusta. No sé si me explico. Pero por lo menos. Así funciono yo. Cuando me llama. A veces más. La autora en sí. Tipo de decir. Vale. Creo que sus historias me pueden gustar. Pero. ¿Cuál es el libro realmente que más me llama para empezar? Me paso por ejemplo con. Hanna Bonam Jam. Que el libro que no para de hablar la gente. Es el de Auron Alim. Y yo empecé el de Next of King. Y me fascinó. El de Auron Alim también. Pero. Empecé por el que más me llamaba. Estos dos últimos libros de los que voy a hablar. Los leí hace bastante. Pero. No recuerdo. O sea. Ambos. Me pega leerlo. Tanto en verano. Como no. Pero. Por ejemplo. El de Sobre Dios y Sigula. Que es uno de los que voy a hablar. O de la saga de Sobre Dios y Sigula. De Paula Peralta. Creo que se llama a la muchacha. Es que yo la asocio con el mote de Paula Patata. Porque creo que es así como se llama en redes. El caso que. Los libros de Sobre Dios y Sigula. Yo recuerdo. Y además lo he explicado. Leérmelos en verano. Los puso gratis. Puso el primer libro gratis. Sacachitos. Y para las vibes de Summerwing. O un verano cozy. Spooky. Si os gustan. Que hay gente que les gusta mucho. Pues pega un montón. Igualmente los puedes leer en otoño. Sí. En otoño. Para Halloween y demás. También pega mucho estos libros. Pero si os apetece tener Spooky Vibes en verano. Que yo. Últimamente estoy con las Spooky Vibes. On. Este libro está muy bien. O sea. Estos libros están muy bien. Están muy entretenidos. Hay un segundo libro. Yo todavía no me lo he leído. Y estoy mirando. Y fue por Lectu. Por donde lo tenía. Ahora mismo creo que lo podéis encontrar. No sé si online. Creo que lo ha sacado. No sé si lo ha sacado en físico. El segundo creo que sí. Que está entero. O sea. Yo os digo que el primero me lo fui leyendo a cachitos. Por Lectu. Fue por donde lo compartió. Y creo que si os gusta Andrea Tomé. Habéis leído Andrea Tomé. Creo que os puede gustar también mucho Laura Peralta. Laura Peralta. Bozanko. Se llama la muchacha. Y pues eso. Muy ligerito. Muy fresquito. Tipo slasher. Es esta historia que a mí me mola mucho. Si os gusta por ejemplo las películas de Scream. Creo que os puede gustar mucho este libro. Y tengo también muchas ganas de leer otro libro de esta autora. Que es creo que de Zombies. De una portada muy guay. Y ya no me acuerdo de este libro. Nunca había hablado de este libro. No más que creo que por redes. Y digo mira. Los recomiendo. Una lectura de verano un poquito diferente. Y ya para terminar. Os quiero recomendar una trilogía que. Yo a ver. Esta es trilogía. Seguro que ha hablado el ciente y la madre de estos libros. Pero es que yo. Llevo. O por lo menos hace como. Cosa de menos de dos meses o así. No paraba. No me la podía sacar de la cabeza. Y es la trilogía de los elementos oscuros. De Jennifer L. Almentrout. Y por qué hago ella. Porque yo recuerdo que esos libros. Los devoré. Os voy a dejar clips y cosas varias que he encontrado en mis historias destacadas. De cuando estuve leyendo estos libros. El primero lo tuve en físico. En las ediciones antiguas. Ahora han salido unas ediciones nuevas. Que me gustan bastante. O sea. No descarto hacerme por ellas en un futuro. Porque yo recuerdo lerme estos libros. Y aparte de que la traducción me pareció fantástica. Me lo leí en español. Una traducción buenísima. O sea. Yo recuerdo llorar de la risa con ciertas partes. Y me planteo pues eso. Releer estos libros. Aparte porque sí que hay una trilogía. Creo que es. Que como que continúa. No que continúe. Sino que va de un personaje que sale en la trilogía de los elementos oscuros. Y eso. Que yo estos libros los devoré. Me leí el primero en físico. Como os digo. Y el segundo y el tercero. Fue directamente digital. Entonces es que ni esperé a hacerme con ellos en físico. Enganchar un montón. Son muy divertidos. Estos libros. Vamos seguro que habéis escuchado hablar de ellos. Y si no. Pues yo los recomiendo. Creo que es urban fantasy. A mí es que me mola mucho. 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 La urban fantasy. Yo creo que es por eso. Que eso. Me gusta tanto Cazadores de Sombra. O sea. Que en su día. O sea. En su día. Yo cuando empecé con los libros de Cazadores de Sombra. Esto de que mezcle el mundo real con el mundo fantasioso. Maravilloso. Eso es todo. Es que se me nota un montón. Cuando hablo de libros. Es como que se me nota en la cara. Que me lo paso guay. O sea. Me lo paso súper bien. Hablando de libros. Que si habéis leído alguno de estos libros. Que me comentéis. Please. Que me encanta hablar de libros. O sea. Me voy a pasar horas. Como podéis comprobar. Que a saber cuánto me está durando. O me va a durar. Este. Este vídeo. Pero es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Eso es todo por el vídeo de hoy. Posiblemente. No tarde mucho en volver a grabar un vídeo sobre libros. O también quiero estar grabando vídeos sobre pelis. Y demás porque aquí la amenda lee. Pero también ve muchas pelis. Muchas. 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 Me gusta mucho. Soy muy cinéfila. O sea. Muy cinéfila. Soy cinéfila. Me mola. Quiero estar grabando pues contenido también así. Porque estoy bastante centrada con el tema de los vlogs de mi verano americano. Pero también me apetece grabar contenido. Pues así. Sentarme y charlar sobre libros. Charlar sobre series, pelis. Lo que me apetezca en ese momento. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Lo he dicho. Que si queréis comentarme algo pues yo encantada de la vida. Y pues nada. Que espero que nos veamos prontito en un próximo vídeo. Bye bye. Chau.